Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo va nuestro proyecto, o mejor dicho, el proyecto ya terminado. Muchos en sus comentarios me comentaron que se quedaron con la incertidumbre, con la duda de qué es lo que iba a pasar. Entonces en este video les voy a compartir cómo quedó nuestro proyecto. Y ahora espero que se queden a ver el video completo. Y les voy a compartir igual el motivo por el cual decidimos realizar este proyecto, que no ha sido nada fácil, pero ahora nos toca echarle muchas ganas para que esto fluya. Espero que se queden a ver el video, me acompañen y comenzamos. Bueno, también les quería compartir que también voy a estar decorando. También voy a estar decorando porque ya se acerca el día de muertos aquí en México. Y pues también celebramos lo que es Halloween. Entonces yo voy a también estar decorando este, se puede decir que este lugar. Y les comparto, ahorita ya es noche, pero el día de mañana yo creo que les comparto. Igual como voy a estar decorando, los que vieron mis videos anteriores recuerdan que yo tengo un negocio de ropa. Entonces ese también lo voy a estar decorando. Cada año lo hago, cada año decoro. Porque tenemos la costumbre, la tradición de que los niños piden su Halloween. Entonces yo decoro el local para darles a los niños pues dulces. Bueno, uno le puede dar pues lo que a uno le hace darle a los niños, pero yo cada año pues les doy dulces por parte de mi negocio. Entonces también igual lo decoro, pero yo creo que eso se los comparto mañana porque ahorita ya es noche. Bueno, comenzamos con el video. No se vayan y acompáñenme. Bueno, pues miren, recuerdan que estos son los muebles que en un video les mostré, pues estaban vacíos y aquí ahorita ya está lleno, ya está la mercancía. Miren, como pueden ver, así está. Ese es el mueble y en esta parte de acá está el otro mueble. Recuerdan que fueron cuatro muebles y miren, así está. Ya con la mercancía, porque recuerdan que les compartí, pero los muebles estaban vacíos, solo estaba acomodado, pero no estaba la mercancía. Miren, así están los muebles y así vamos o así empezamos con este proyecto ya concluido. Gracias a Dios se cumplió con mucho esfuerzo, pero ya está concluido. Miren, aquí está la mercancía ya acomodada, como pueden observar. Es un negocio de verdura. Recuerdan que en un video me estaban preguntando qué es lo que íbamos a poner y pues así está. Ese es un negocio de verdura. Así está de este lado, de la parte, se puede decir que derecha entrando y esta parte es de el lado izquierdo. Miren, aquí está de este lado. Lo acomodamos nosotros de una parte, pues la verdura, de otra parte la fruta. Miren, ya vieron. Y pues así está. Y la verdad no ha sido fácil, fácil, pero no imposible. Se logró. Así está. Ahora pues a echarle ganas. Mi esposo y yo. Y pues aquí está esta. Mi transporte, que no lo puedo dejar afuera. Entonces se mete adentro también. Bueno, como pueden observar, esta es el techo que se estuvo realizando. Y si ven estas bolsas colgadas, supuestamente, y disculpen el ruido de los carros. Pero estamos en la calle. Bueno, cerca de la calle afuera. Bueno, pues dicen que estas bolsas son para las moscas. No sé si funcione, pero yo las colgué. Entonces así está. Miren, comentenme, déjenme su comentario. Díganme cómo les pareció. Así está. Y así se ve de la parte de adentro hacia afuera. Miren, así está. Y así está de la parte de este lado. Así se ve. Ahorita les muestro de afuera hacia adentro. Y pues no ha sido, pues, fácil. Pero gracias a Dios se concluyó. Y ahora, ahora pues a echarle muchas ganas para que esto fluya, para que esto sea lo que nosotros teníamos pensado lograr o queremos lograr. Y aquí lo interesante. Ustedes recuerdan que en un video yo les compartí el motivo. Cuál era mi motivo por el cual yo hacía videos. Quiero llegar a monetizar el canal para poder ayudar a las personas. No lo había dicho por qué. Porque aún me falta, me falta, aún me falta, pues, mucho para que este canal llegue a monetizar. Entonces, yo quise poner esto. Yo quise poner este negocio. Como ya saben, también tengo el negocio de ropa. Pero, ¿cuál es el motivo? Yo poniendo este negocio, una, no les voy a mentir, que me voy a beneficiar. Pero el motivo es de que gracias a esto yo pueda ayudar a las personas. ¿Cómo? Obviamente que si pueden ver los precios, van a decir, no, pues, están elevados, ¿no? Pero, créanme, que donde nosotros nos surtimos, así sea la central de abastos, igual están los precios elevados. Y yo lo puse con ese propósito de querer, de poder, de este negocio, de tener un ingreso extra. Y de esa manera yo poder ayudar a las personas. Vamos a empezar con esto. Vamos a echarle ganas con esto. En lo que, eh, en lo que el canal se llega, llega a lograr su objetivo, que es monetizarlo. Aún falta, eh, camino por recorrer para que el canal se monetice. Y miren, ahorita les voy a mostrar aquí, en la parte de la, de la puerta, eh, lo que tengo yo. Miren, así está. Y en la puerta tengo un, una hoja pegada, que se les voy, le voy a mostrar, les voy a mostrar qué es lo que dice. Miren, aquí en la puerta, yo, eh, tengo esta hoja, que yo la estuve realizando. Dice, gran rifa. Participa en esta gran rifa, el 30 de cada mes, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo una rifa de 5 kits de fruta y verdura. Con la ayuda de Dios y de cada uno de ustedes. Entonces, yo de esta manera, en la compra mínima de 100 pesos, de esta manera, eh, voy a empezar, voy a iniciar a apoyar a las personas. ¿Por qué? Quizás ahorita van a ser 5, pero en algún tiempo no muy lejano. Quizás van a ser 10, quizás van a ser 15. Ese, ese es mi objetivo, de que poco a poco vaya yo aumentando, miren, así se ve, de afuera hacia adentro. De que poco a poco yo vaya aumentando el número de personas que salgan beneficiadas. Miren, así se ve, de afuera hacia adentro. Y, eh, ese es mi objetivo. Igual, y como ustedes saben, tengo un objetivo con el canal. Pero, miren, se los quería compartir para que ustedes me dejen su comentario. ¿Qué es lo que está, qué es lo que observan ustedes de bueno y qué es lo que ustedes observan de malo? Déjenme su comentario, déjenme sus comentarios. Los comentarios, ustedes saben que los comentarios son, eh, productivos. Hay que tomar también, eh, los comentarios o las ideas que me puedan dar. Y así está, así se ve de afuera hacia adentro. Aquí está toda, eh, la mercancía ya acomodada, de este lado, de este lado. A iniciar, a echarle muchas ganas. Y como les mencionaba, eh, de esto, quizás, en un tiempo no muy lejano, yo pueda decir, ahora van a ser 20 personas. Ahora van a ser 30 personas beneficiadas. Y de esta manera, yo creo que voy a empezar, voy a empezar a ayudar a las personas. De esta manera, eh, quiero dar mi, mi granito de arena. Quiero poner mi granito de arena para todas esas personas. Y como les mencionaba, eh, no les voy a negar que igual, eh, va a ser un ingreso extra para nosotros. Como, pues, como saben, eh, es un negocio, pues, que te da verdura, que te da fruta. Y al menos de esto, pues, no, no te va a hacer falta. Nosotros le decimos que es un negocio muy socorrido. Y, pues, de esa manera, pues, mi esposo y yo vamos a poner nuestro granito de arena para todas esas personas. Y nosotros tenemos en mente que la persona ganadora, eh, me lo mencionaba, pues, una persona, ¿no? Me dice, pues, que gane la persona más necesitada. Creo yo que, que es lo que va a pasar. Que van, van a ser las cinco personas que más necesitan. Entonces, me quedé con eso y yo dije, tiene razón. Quizás van a ganar esas cinco personas que más lo necesitan. Y, pues, la verdad, yo al realizar esto siento una emoción. Me siento bien. No sé, es, no sé cómo, eh, cómo expresárselos. Es, que la verdad, eh, se siente bien. Me siento contenta. Nos sentimos, mi esposo y yo. Eh, la idea fue de él. La idea fue de él. Entonces, eh, pues, como saben, gracias a Dios, mi esposo, pues, tiene su, su trabajo. Eh, él trabaja, este, eh, se puede decir que aparte, ¿no? Y, pues, esto, eh, los días que él descansa, pues, me va a apoyar. Me va a apoyar. Y, pues, yo, eh, mientras, pues, le voy a echar ganas aquí. Echarle ganas. Y cuando mi esposo descansa, pues, me va a apoyar. Y, como les comentaba, la idea, eh, fue de él. Y, pues, la idea de, de premiar a esas cinco personas fue de él. Eh, tenemos muchos planes, tenemos muchos planes y ojalá y se logren. Y, pues, quiero seguir, seguir echándole ganas con el canal para llegar a su objetivo. Y poder realizar, pues, muchas cosas. Pues, se los quería compartir. Así es como está nuestro proyecto terminado. Este es nuestro proyecto ya terminado, gracias a Dios. Y ahora nos toca, pues, echarle ganas. Y, más que nada, pues, seguir premiando a más personas. Y, pues, así está. Espero que les haya gustado el video. Me dejan en los comentarios qué les pareció, qué puedo mejorar. Cómo les pareció nuestra idea. Y, eh, ahorita les voy a estar mostrando que voy a decorar, como les mencionaba. Y ahorita les muestro ya, eh, terminado, eh, la decoración. No se vayan. Bien, pues, vamos a estar, eh, colocando este papel picado. Picado. Pero este, bueno, no es papel picado. Lo conocemos como papel picado. Pero este es, eh, de plástico, miren. Ahí está. Y vamos a estar colocando esta guía que compramos para adornar. Y para que los niños, el día de Halloween, pues, vean. O las personas que entran a, van a entrar a comprar, pues, les guste el negocio, miren. Bueno, compré estas. Eh, yo creo que esta grande la voy a colocar en la entrada. Y estas dos, una en la entrada, esta de grande, la voy a colocar hasta allá, en la entrada. Otra aquí y otra como por aquí. Porque en el otro local, yo creo que nada más voy a poner una en la puerta. Miren, esta en la puerta. Y tengo un, eh, un adorno que me estuvo regalando mi mamá. Ese adorno es, eh, de tela. Que cada año lo coloco en la entrada del negocio. Entonces voy a, voy a estar colocando esta y el adorno que me regaló mi mamá en el otro local. Pues, acompáñenme a adornar, miren. Entonces voy a, 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 voy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y miren como están quedando. Pues a mi la verdad en lo particular pues me gustó mucho. Y cada año lo adorno de diferente manera. Pero este año pues lo adorné así. Al igual que aquí miren. Así quedó al final el adorno. Aquí mi esposo me estuvo ayudando porque se me cayeron los adornos. Entonces él los estuvo amarrando, los fijó bien. Y así quedó. Me gustó a mi como quedó con las cortinas. En lo particular me gustó mucho el adorno. Y pues ya varios niños me dijeron que qué bonito adorno. Entonces pues la verdad a mi me gustó mucho. Nos gustó mucho. Y espero que a ustedes igual les haya gustado mucho el adorno. Que les haya gustado mucho el video. Gracias por acompañarme hasta el final. Déjenme sus comentarios. Qué tal me quedó el adorno. No olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Saludos y bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.